¿Cómo estás? Mira, ahí está. Hasta las 9 de la noche, el domingo 23 de abril. Cualquier información, entran www.feriadenovios.com.p. También pueden entrar en el Facebook y ahí ven toda la información. Yo voy a estar ahí. Va a haber desfile de modas con vestidos a cargo de Richard Durante, sus modelos. Sí, sí, sí. Y van a ver de todo. Vas a encontrar diferentes tipos de wedding planner, vas a encontrar diferentes tipos de catering. Mira, vas a encontrar de todo, de todo, de todo, de todo para tu boda. Se estima que más o menos van a ir unas 4 mil parejas. Qué lindo. Sí, sí, sí. Entonces, si tú, por ejemplo, ya estás a punto de casarte y quieres conocer más, te invito a que vayas este domingo 23 al Mariangola. Ahí voy a estar yo en el stand 63. Así que vas y me visitas porque en verdad no te vas a arrepentir, vas a tener tu boda soñada. Maravilloso. Fuerte el aplauso para nuestra invitada, Sandrita Arana. Sandra, de verdad, un placer tenerte. Que sigan los éxitos para ti.